Este es el hermoso comentario ganador del video anterior, y ahora díganme si tuvieran los poderes de algún dios egipcio, cuáles les gustarían, y no me digan los de Moon Knight porque están bien chileros y todo, pero esos los tendría yo, entonces ustedes ya no los pueden usar. Hola amigos del internet, bienvenidos a un nuevo video, este, el día de hoy se estrenó el trailer de Black Adam, el trailer oficial número 1, y déjenme decirles que se mira super delicioso, super genial, y como dice la roca, las escalas del poder en DC están a punto de cambiar. Porque si el trailer un par de veces me hizo sentir ahí en la cola algo, 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 algo raro, como que está muy poderoso el Black Adam, pero sí, el día de hoy vamos a ver detalles que se pudieron haber perdido, un poco el historia y el origen de Black Adam, y la historia que vamos a ver en esta película, y pues antes de empezar déjenme decirles que pueden haber spoilers para la película de Black Adam, porque pues vamos a estar analizando, y si ustedes quieren ir al cine y no saber nada de la película, entonces no estén viendo videos como este. Por cierto chicos, si no han visto mi video review con spoilers de la película de Jurassic World Dominion, se los dejo aquí para que lo vayan a ver, porque como que nadie lo fue a ver. Y bueno, ya con los que nos quedamos vamos a ver lo que pasa en el trailer, algunas escenas y muchas cosas ocultas dentro de ella. Y bueno, el trailer abre con una nave volando sobre unas montañas con nieve, y aquí en más adelante vemos que en esta nave llevan a Tío Adam, o la forma humana de Black Adam, ya lo vemos ahí sin tanta musculatura, y como se debería ver un hombre normal no tan inyectado, y pues vemos que soldados están descongelando a Black Adam en el tiempo actual, ya que como sabemos en la historia de Black Adam, él inició su vida hace muchísimos, muchísimos años en el país ficticio de Kandak, y más adelante en su origen lo veremos un poquito más. Pero si estos científicos que supongo que son de la agencia Cobra de los cómics de DC, no Cobra el de G.I. Joe porque eso es nada que ver, creo que son los que van a descongelar a Black Adam en los tiempos actuales, en donde se va a volver loco y va a intentar revolucionar al país de Kandak. Como vemos, le están criogenizando, como podemos ver en esta máquina, y supongo que él va a tener que salirse de esta cosa diciendo las palabras Shazam, pero como vemos tiene un respirador, el cual no le va a permitir decir las palabras, así que tal vez algún otro héroe o compañero lo venga a salvar. Y tenemos un pequeño vistazo a Pierce Brosnan, como Kent Nelson de los cómics, quien es Dr. Fate. Dr. Fate aparece brevemente en este tráiler más adelante, pero en la escena que aparece se mira asombroso. Ok, la roca habla y dice que en su origen de este universo, él también era un esclavo, como lo fue en el New 52, y que básicamente lo mataron los bárbaros. Pero, 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 miren bien a la persona que lo mató, tiene unos cuernos, y eso va, tiene significado. Más adelante en el tráiler vamos a ver de lo que les estoy hablando, pero ahorita nos vamos a fijar en su origen. La cosa es que en los cómics también medio lo matan, y él tiene que matar a su sobrino para ganar todos los poderes del hechicero Shazam. Y como ya sabemos, después de que el hechicero le da sus poderes al joven Black Adam, él empieza a usarlos para matar gente y volverse loco, así que al hechicero no le gusta y lo impresiona en un escarabajo dorado como el que salió en Moon Knight. Solo que no es ese y no tiene nada que ver, pero tienen semejanzas por ser de orígenes egipcios. Sin embargo, no muchos saben que Black Adam no tiene los poderes de los dioses griegos, sino que invoca sus poderes de los dioses egipcios. Del dios Shu recibe invulnerabilidad, del dios Heru recibe super velocidad, del Amon recibe fuerza física, de Seuti recibe sabiduría y conocimiento, de Aton sus poderes que son básicamente la habilidad de tirar rayos, y finalmente de Mentu que le da una valentía inquebrantable. Bueno y más adelante vemos ya cuando está descongelado en el tiempo actual, que sale matando un grupo de mercenarios, en lo que parece ser la piedra de la eternidad, que es este nexo de magia que vimos en la película de Shazam, en donde el mago Shazam punta todo el poder que utilizan todos los hechiceros en todo el mundo, y es un lugar mágico muy poderoso, y no sé por qué hay mercenarios ahí, pero lo hay. Por cierto, en el tráiler vemos cómo muere uno de sus hijos, porque en los cómics son dos los que se le mueren, y agarra su collar. Incluso cuando va en la camilla al principio del tráiler podemos ver que en su mano lleva el collar de su hijo, lo cual es significativo, va a tener algún significado más profundo dentro de la película, pero por ahora no sabemos bien qué está pasando. Como les había dicho, este Black Adam está bien roto, está bien OP, y se baja a los mercenarios como si ellos fueran jugadores de bronce y el de Challenger en League of Legends. Incluso el director escribió un tuit diciendo que este Black Adam está al nivel de poder de Superman, solo que con poderes mágicos, imagínense, esa cosa va a estar súper loca. Y de nuevo, como dijo la Roca, la balanza de poder en DC está a punto de cambiar. Vemos bastante de su invulnerabilidad y también de sus rayos poderosos que tira a las manos, que son poderes similares a los de Shazam. Y luego tenemos nuestro primer vistazo a la Sociedad de la Justicia de América, o bueno, al menos un avión en donde van ellos, el cual podemos ver mejor dos segundos después en su interior. Y como podemos ver en las sillas está el logo de Hawkman o el hombre halcón, como le quieran decir, al cual vemos en medio, interpretado por Aldis Hodge, que es Carter Hall o Hawkman, como le quieran decir. A la izquierda vemos a Noah Centeno, como Al Rothstein o Atom Smasher. Y a la derecha a Pierce Brosnan, como el Dr. Fate, que ya habíamos visto anteriormente. Y aquí es donde vemos a toda la Sociedad de la Justicia de América con sus uniformes y utilizando sus poderes. El primero es Hawkman, que se mira impresionante, se mira muy genial su traje. En los cómics originales él solo tenía un cinturón que lo hacía flotar y eso era lo que lo hacía especial. Pero en los nuevos y más modernos cómics, él es parte de una raza de alienígenas que viven muchísimo tiempo y tiene una conexión rara con ese metal que vemos en su uniforme. Es el Nymph Metal y es una pena que en esta fotografía o en esta escena del trailer no esté usando su arma insignia, que es un mazo, pero lo vamos a ver seguramente en la película. Luego de esto tenemos a Atom Smasher, que es un hombre que se hace gigante. Y su traje está hermoso, se mira súper genial. Y algo que me llama la atención es que Atom Smasher en los cómics es como un bro o un súper amigo de Black Adam. Y en los cómics luego de que Black Adam pelea contra la Sociedad de la Justicia de América y luego se vuelve un miembro de la Sociedad de la Justicia de América, él después tiene un levantamiento en Kandak y el único que se une a su bando es Atom Smasher. Así que tal vez podamos ver una mini Civil War dentro de esta película. Aunque no lo creo porque ya confirmaron que el villano principal de la película va a ser Zabak, el cual tiene poderes de demonios similares a los de Black Adam, pero es básicamente un chamuco gigante. Y quién sabe, tal vez, tal vez Zabak en esta película sea el mismo personaje que lo mató al principio. ¿Por qué digo esto? Porque tiene cuernos, mílenlo ahí. Ese personaje tiene cuernos y Zabak en los cómics tiene cuernos. Entonces, ahí hay una conexión. Imagínense, si él fue el que lo mató y le mató a sus hijos, va a tener como un enfrentamiento más personal contra Black Adam. Sin embargo, eso no lo sé y sigamos viendo el tráiler. Aquí es donde vemos la hermosa escena de Doctor Fate abriendo una dimensión espejo como lo hace Doctor Strange. Y luego tenemos bajando del avión de Hawkman a Cyclone. Ella tiene los poderes de controlar el aire y los heredó del Red Tornado original en los cómics. En la película, no sé cómo vaya a ser su origen. Y luego tenemos a estos personajes que van en unas motos voladoras muy geniales. Se nota que las diseñaron para vender muchos juguetes. Pero tienen un logo rojo con negro. Este supongo que es el logo de los seguidores de Zabak o el hombre chamuco que les mencioné antes. Y salen peleando contra Black Adam en Kandak. Y me sorprende mucho que en la siguiente escena no solamente sale el logo de FedEx y de Guess. Sino que es el avión de Hawkman el que dispara y hace que Black Adam caiga en el piso. Supongo que este va a ser su primer encuentro en donde no saben bien qué es Black Adam. No saben quién es y tienen que pelear contra él para detenerlo un poco. Y luego se arreglan las cosas. O bien podría ser al final. Porque luego de esto tenemos un confrontamiento entre Hawkman y Black Adam. En donde Hawkman le dice que los héroes no matan gente. Y Black Adam le dice que él sí. Lo cual va a ser algo interesante de ver. Porque Black Adam nunca es como un héroe así tipo Superman. Sino que es más como un antihéroe o una mala persona que le hace cosas malas a gente mala. Básicamente todos somos malos en esta vida. Y claro Black Adam demuestra su invulnerabilidad en esta escena. En donde un mercenario le pega en la cabeza. Pero atrás del mercenario tenemos a Sarah Shahi. Que interpreta a Adriana Tomás o Isis en esta película. La cual es una super heroína de DC Comics. Es interesante porque va con un niño y en los cómics ella sí tiene un hijo. Pero no sé si sea un hijo de ella o si no es un protegido. Que va a tener seguramente un papel importante dentro de la película. También lo vemos en escenas más adelante todo sorprendido viendo hacia arriba. Y hablando de arriba Black Adam tira a este mercenario por los aires para que se muera. Algo muy interesante es que como este Black Adam está demasiado poderoso. Va a tener que aprender a controlar sus poderes. Porque como lo dice Dr. Fate. Él puede ver el futuro. Como ya saben el casco y Naboo le enseñan cosas a Dr. Fate. Y le enseñaron dos posibles futuros. En donde Black Adam puede destruir el mundo. O bien ser el salvador del mundo. Por cierto en esta escena atrás de Black Adam está el hermoso logo de Hawkman. Y bueno algunos otros detalles. Es que en la ciudad de Kandak podemos ver una estatua gigante de la roca. It's about drive, it's about power. We stay hungry with the power. Y también que esa es una manera muy extraña de agarrar un misil y no me agrada. Como sea el sujeto que le tira el misil a Black Adam tiene el mismo símbolo rojo que vimos en las motos anteriormente en el brazo de su chumpa. En el cast están oficialmente como soldados o libertadores o revolucionarios. Lo cual me hace creer que Zabak lo que quiere es el control de la ciudad de Kandak. Porque no lo sé pero es un detalle interesante que podríamos ver en la película. Finalmente la canción que utilizan en el trailer es Murder to Excellence de Jay-Z y Kanye West por si la quieren ir a oír. No sé, no sé si les importa eso. Pero suena así toda. Y bueno chicos díganme si les gustó este trailer. Díganme si les gustó este video dejando un like abajo. Y se pueden ir a pasar a mi cómic en Webtoon. Está ahí bien bonito, todo chulo. Y pues no me queda nada más que despedirme de ustedes. Que tengan un feliz día. Y nos vemos a la siguiente. Un abrazo de nalgas. Bye. Bye. Bye.